Vamos a escuchar un poco de aquello que a todos nos interesa en el mundo de la música, el cine, literatura, sociedad, nuestro país y el mundo con sus noticias, excentricidades, direcciones y cambios que al fin de cuentas nos definen a todos en nuestro entorno y vida diaria. Dos para las dos. Dos para las dos. Al mismo tiempo en la misma cámara. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Esta transmisión es muy significativa porque ya se acerca del famoso 21 de diciembre del 2012 y acaba de pasar el día 12-12-12. Sin más que bueno, un concierto en pro de las víctimas de Sandy. No sé si todos lo vieron, qué les pareció. En fin, yo vi algo muy curioso hablando de lo que son las pupilas de los reptilianos y de que se maneja que ellos están entre nosotros y que a veces se alcanza a distinguir cómo se les ve la pupila. Bueno, algo freaky, ya les comentaré después. Y para que ustedes también lo vean, está ahí en el YouTube. Vamos a saludar a Adriana y antes que nada un saludo a Perlavisión. Todos allá en Venezuela. Besos. A ver, vamos contigo, Adriana.